Me escopían, me amenazaban, me amenazaban a peinilla, me amenazaban a cochillo, pero no lo podían hacer. Esta película que me hizo Rubén, pues, fue muy importante. Señor, yo sé que tú estás aquí. Y le estoy diciendo con corazón, Padre Nido, ya no quiero estar sola. A mí antes no me buscaba nadie. Ahorita, gracias a mi Dios, que eso sí le pido todos los días a mi Dios por estas cosas que mi Dios me consiguió. De tener ahorita mis buenas amistades, mis buenos amigos, mis buenas amigas, que me apoyan en todo. No como antes. Pues que Dios quiera que mi Dios se aparezca un buen compañero, que no vaya a ir a sufrir. La regla en este momento, yo, pues me estoy tratando con esa persona. Él me manda, me manda mensajes. De allá, de donde está trabajando, me manda mensajes. No, que cómo está mamita, mamacita, cómo está, cómo te ha ido, dónde estás, qué haces. Yo, no sé, me quita, yo la tengo entre mi corazón, entre mi mente y todo eso me dice. Como le consulté a una amiga, digo, pues mi hijita, yo le voy a decir una cosa. En eso tenga mucho cuidado, porque no se sabe con qué interés lo hace, de buscarla. Porque ahorita sí la están buscando. Bueno, pienso que hay opiniones divididas respecto a ella. Hay gente que la defiende bastante, que a raíz de este documental del año pasado de Rubén, pues como que salió a la luz como su pasado, su pasado doloroso, su tanta situación dura que tuvo que vivir. Pienso que hay mucha gente que sintió lástima, sintió como algo muy personal con ella, a raíz de que ese documental también muestra muchas cosas, costumbres culturales, la parte de paisajes del pueblo. Sí, es un documental muy, muy profundo. Pero también hay otra parte de población que de pronto no se siente muy identificada con ella, por lo que Boavita es como un pueblo muy conservador, muy católico, sí. Y todo este tipo de, pues de situaciones, específicamente el de ella, pues no lo ven como muy bien. Entonces, al sentirse pronto identificados con ella, pues no creo que haya mucha gente que lo haga. Prácticamente es una, tal vez envidia. Para mí es un hombre que decidió ser mujer. Que decidió ser mujer porque sentía que era una mujer. Y que a lo largo de su trayectoria de vida ha vivido esas experiencias y se ha aceptado como es. Tal vez es juzgada por los demás. O también puede ser, también puede ser una persona, para otros tipos de personas, una persona muy de iniciativa. Para el hecho de yo ser mamá y explicarle a mi hijo que ella es un hombre, que se volvió mujer, no lo puedo hacer. Entonces tengo que buscarle otras respuestas, ingeniármela de otra forma, para no crearle a él un conflicto. Un conflicto en su personalidad y en su manera de ver a las personas. Y no crearle una discriminación hacia ellos. Para mí, toda persona merece respeto. Y se le respeta sus decisiones de cada persona. Como le dicen, hombre o mujer, sea lo que sea, pero ella es muy importante para nosotros. Ahora ya todo el mundo, digamos, la reconoce. El aprecio, ya como que todos aprendimos a aceptarla, diríamos. Aceptarla, ya que ella ya sale normalmente. Entonces ya representa en la sociedad otro miembro más de nuestra comunidad normalmente. La señorita María nos refleja la realidad de nuestro campesino colombiano. La dureza con que le toca al campesino en Colombia. Y no se reconoce el esfuerzo que hace el campesino por el bienestar de nuestro país. Mi Dios ha hecho de todo feo bonitos, pero para él todo es bonito. Para mi Dios, somos iguales. Pues esta película que me hizo Rubén, pues fue muy importante. Yo ya me siento más contenta, más valiente. Y estoy muy agradecida con él. Que él me sacó adelante. Y me siento feliz por eso. Y gané. Ante Dios gané. También me siento feliz por eso. Y me siento feliz por eso. tinya. Yo ya está.